Este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor Adolfo Agüero y el tema Un Dios que se inclina. Jesús se inclinó tanto como para nacer en un pesebre. Él era Dios, se hizo hombre, se inclinó, se rebajó a ser hombre por amor a vos. La gracia de Dios tiene que ver mucho con un Dios que se inclina. Más que vencedores, todos los domingos a las 17 horas por el 13, tu canal.